Música Música El partido va levantando su ritmo La tiene Juan Cruz Uruguay Domina de pecho Aguanta bien frente El vencedor ¿Cuántos volvemos, no? Uruguay Juan Cruz La gran provincia Sandoval Atención que va solo y muy solo Otra vez con él en el avance Sur Brigenes Le va a pasar con todo Quirós Ahí está, pelota puesta para Quirós Llegará Estamos en el canal público de la provincia En la tarde fantástica Aquí en San Carlos El partido de Nibabra para Sur Brigenes Sur Brigenes que va por la izquierda Se avanza y hace la pausa Mesa para jugar Sur Brigenes Se da vuelta Bien Sur Brigenes Notable Levanta al centro para Sandoval Lo pinta el primero Rato Sandoval ¿Colón? Solida de Colón desde el fondo Cabellazo de Fíndola Pelea por la pelota surbrígene Pelota que está jugable Sandoval que va midiendo el área También se hace compañero Y va para Sandoval Y va para la deca jugable Y atenciones La banda de... ¡Vamos a ver!